que Dios les bendiga perdonen todavía tenemos aquí algunas dificultades con con la transmisión pero vamos a comenzar nuevamente vamos a comenzar con una oración señor te agradecemos por esta mañana hermosa gracias porque nos permites congregarnos una vez más a través de estos medios gracias porque tú nos señor permites usar la tecnología para llegar hasta los hogares de nuestros amigos de nuestros hermanos tócanos en esta mañana señor usa la alabanza usa la palabra el día de hoy señor para hablarnos para alentarnos señor hoy estamos aquí para buscar tu rostro buscar tu dirección señor sabemos que son momentos difíciles sabemos que hay momentos duros señor sabemos que en ocasiones señor todo a nuestro alrededor parece derrumbarse señor pero hoy venimos ante ti señor hoy venimos ante ti para pedir paz para el corazón de tu iglesia sabemos que señor estamos atravesando momentos difíciles especialmente oramos por la familia garcía garcía samora señor que que esta semana señor que el día de ayer perdieron a su papá a su esposo señor dales consuelo oramos por alejandra oramos por ismael oramos por eunis señor sabemos que son momentos muy difíciles señor pero tú eres el consolador señor tú eres el espíritu santo que consuela y hoy te rogamos que consueles señor que traigas sanidad a las heridas señor oramos por toda la iglesia sabemos que ha sido un golpe para muchos de nosotros para todos pero señor tú estás con nosotros y tú vas a cumplir tu propósito señor aunque no lo podamos ver aunque no lo podamos entender y hoy queremos expresar esa confianza en ti y si tú me estás viendo desde tu casa ahí donde te encuentres en tu sala en tu sillón en tu cuarto yo te invito a que en esta mañana levantes tu canción tu voz cierres tus ojos y le puedas expresar con todo tu corazón la confianza que tienes en el señor en ti confía mi corazón en ti posa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz feliz en ti en ti confía mi corazón en ti posa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz amén porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad tu perfecta voluntad en ti en ti confía mi corazón en ti en ti posa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz de todo nuestro corazón porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida en mi vida estás obrando en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando díselo una vez más conmigo porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad tu perfecta voluntad en mi vida en mi vida estás obrando en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad sabemos que tú obras Señor tu voluntad y dice tu palabra Señor que todas las cosas nos ayudan a bien Señor y aunque pareciera que no que no nos está haciendo bien lo que está pasando Señor nosotros confiamos en tu palabra algo tú estás haciendo Señor tú te estás moviendo Señor en medio de nosotros y esa es nuestra confianza Señor que tú nos acompañas que tú nos fortaleces que tú nos alientas y me gustaría compartir un canto con usted querido hermano querido amigo que nos está viendo este canto se llama eres Rey y a través de este canto vamos a decirle Señor tú eres el Rey a ti no se te ha salido nada de las manos Señor a ti no se te ha salido nada de control Señor aún la pandemia está en tu control aún las tragedias están bajo tu control Señor todo está bajo tu control Señor nuestra economía nuestra familia nuestra salud Señor y hoy queremos declararlo con nuestra voz con nuestro canto Señor vengo a ti con mis cargas vengo vengo a ti tú eres mi sustento Dios torre fuerte eres mi guía eres mi fiel compañía Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad tú eres Rey sobre toda circunstancia sobre todas mis batallas tú eres Rey una vez más vengo a ti vengo a ti con mis cargas vengo vengo a ti vengo a ti tú eres mi sustento Dios torre fuerte eres mi guía eres mi fiel compañía eres mi fiel compañía Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad Rey sobre toda enfermedad tú eres mis batallas tú eres Rey tú eres Rey Rey tú eres 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 Rey con todo tu corazón Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad tú eres Rey tú eres Rey tú eres Rey tú eres Rey una vez más Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad tú eres Rey tú eres Rey sobre toda circunstancia sobre todas mis batallas tú eres Rey sobre todas mis batallas eres Rey tú eres Rey Señor tú eres Rey Señor estás en control de todo Señor si hay alguien que nos está mirando Señor que tiene ansiedad que tiene depresión Señor te rogamos que tú traigas sanidad al alma sanidad al espíritu Señor que podamos confiarte a ti nuestro futuro Señor de nada sirve estar angustiados por lo que pasará el día de mañana Señor dice tu palabra que le basta cada día su propio afán Señor ayúdanos a a vivir un día a la vez ayúdanos Señor a confiar en ti hoy Señor quita la ansiedad del corazón quita el miedo Señor hoy estamos aquí Señor para poner Señor nuestra confianza en ti Señor sabemos que tú estás con nosotros sabemos que tú eres nuestro proveedor sabemos que tú eres nuestro sanador Señor Señor y aún en la muerte creemos que tú eres nuestro salvador Señor bendito sea tu nombre Señor gloria a tu nombre Señor amén quiero acabar con esta alabanza hermanos dice esta canción queremos ver a Jesucristo como rey y sabes que lo hemos dicho lo hemos predicado lo hemos hablado todo lo que está sucediendo todo lo que está pasando en este mundo lo único que nos demuestra es que Cristo Cristo viene pronto y no hay ahorita chance de desanimarse no es tiempo para bajar la guardia es tiempo para proclamar su palabra para decirle al mundo que Él viene pronto Él viene pronto y si tú eres hijo de Dios en lugar de temer por lo que va a suceder tenemos que estar contentos alegres porque la palabra de Dios está cumpliendo en este mundo y en nuestras vidas dice la palabra de Dios el mundo pasará pero mi palabra no pasará vamos a lavar al Señor queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey queremos a Cristo proclamar un estandarte levantar que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo queremos ver queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey paso a paso hacia el frente poco a poco a ganar con la oración las fortalezas las fortalezas todas caen todas caen todas caen 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 queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey paso a paso hacia el frente poco a poco a ganar con la oración las fortalezas todas caen todas caen 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 amén amén hermano que Dios te bendiga vamos a darle paso a la palabra de Dios a nuestra hermana Esperanza Zamora que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga, pues estamos de alguna manera tristes verdad por la partida de nuestro hermano Israel que como bien lo comentaban muchos hermanos a través del grupo que tenemos de oración de Hacedores de Vallado, pues era un hermano que era un pilar en la iglesia y por un lado nos duele el corazón porque humanamente sentimos dolor porque sabemos que físicamente pues ya no va a estar entre nosotros, nos condolemos junto con la familia pero a la vez hay gozo en nuestro corazón porque como lo cantábamos nuestra esperanza reposa en Cristo y como lo vamos a ver el día de hoy en Jesús tenemos una esperanza viva, sabemos que aunque nuestro hermano ya no está entre nosotros un día nos vamos a encontrar con él y esa certeza, esa seguridad la tenemos precisamente en la resurrección de nuestro Señor Jesús porque Jesús resucitó de entre los muertos porque Jesús venció a la muerte es que tenemos esa certeza iglesia que nosotros un día estaremos en la presencia de Dios junto con nuestro hermano y otros hermanos que han partido, nuestro hermano Clemente, nuestra hermana Karen un día nos vamos a encontrar con ellos en el cielo y te voy a invitar hermano, hermana que cierres tus ojos vamos a hacer una pequeña oración, Señor gracias te damos en este mediodía porque tú has sido bueno porque tú eres fiel y porque como lo cantábamos Señor, nuestra confianza está en ti, nuestra alma reposa en tu presencia al saber que tenemos una esperanza viva porque tú vives Jesús es que nosotros también vivimos y viviremos en la eternidad contigo Señor, toma el control de este tiempo Padre que sea tu espíritu guiándonos, trayendo consuelo, fortaleza, ánimo al corazón de tu amada iglesia Señor a través de este mensaje, ponemos este tiempo en tus manos y que todo lo que se va a enseñar Señor sea apegado a tu palabra, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Amén bien hermanos pues les voy a invitar por favor a que abran su Biblia en la epístola de primera de Pedro capítulo 1 primera de Pedro capítulo 1 de los versículos 3 al 12, los vamos a ir analizando poco a poco y conforme los vayamos meditando les voy a invitar a que pongamos atención y confiemos en esto que vamos a ir leyendo, que vamos a ir meditando, es la palabra de Dios, no es palabra de hombre por lo tanto trae confianza, trae certeza a nuestro espíritu de que es una realidad primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 12 y si tú observas en tu Biblia Nueva Traducción Viviente tiene como título en esa porción la esperanza de la vida eterna y Reina Valera menciona una esperanza viva y vamos a ver a qué se refiere esto y espero en el amor del Señor y con la confianza de que el Espíritu Santo es el que habla a nuestras vidas que esta palabra pueda traer confort, pueda traer aliento, pueda traer esa confianza de que el Señor está con nosotros y de que en Cristo tenemos esa vida eterna que podemos disfrutar por eso el título de esta predicación es una esperanza viva ahora hermanos antes de iniciar, ¿cuál era el propósito del apóstol Pedro al ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta, esta carta de primera de Pedro, perdón, tiene un propósito que el Espíritu de Dios, que el Señor tenía en su corazón para la iglesia y el propósito hermanos era alentar al pueblo de Dios, era alentar a la iglesia porque el apóstol Pedro sabía que se iba a levantar una persecución en contra de los cristianos por causa del Evangelio por lo tanto a través de esta epístola es que el apóstol inspirado por el Espíritu Santo anima a la iglesia que enfrente la persecución con valor, con fe, con confianza en el Señor de tal forma que aún en medio de la persecución, aún en medio de los padecimientos la iglesia mostrara a Cristo a través de su fe, de su confianza y de su testimonio en sus vidas ahora tal vez estarás pensando, pero nosotros no estamos atravesando, gracias a Dios en este país, en este lugar donde vivimos, donde nos congregamos no estamos atravesando una persecución como los cristianos del primer siglo es así hermano, gracias a Dios nosotros no hay cristianos en otros lugares del mundo incluso de nuestra nación que si sufren persecución por causa del Evangelio nosotros no, por la misericordia de Dios pero esta carta no solamente trae aliento en medio de la persecución sino también en medio de las circunstancias difíciles que la iglesia de Cristo atraviesa las circunstancias cotidianas que pueden provocar dolor y sufrimiento esta es una carta hermanos que trae consuelo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo trae consuelo al pueblo de Dios, a los que están sufriendo por una enfermedad porque murió un familiar como es el caso de nuestros hermanos, la familia del hermano Israel o por cualquier otra causa que provoque dolor, que provoque sufrimiento en el corazón de la iglesia de Cristo para eso se escribió esta epístola entonces en este mediodía el Señor a través del pasaje que vamos a meditar nos va a animar, porque va a recordarnos que en Cristo tenemos una esperanza viva que en medio de los momentos difíciles del sufrimiento, del dolor Cristo está con su iglesia y que tenemos esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús que nos aguarda en los lugares celestiales como ahorita lo vamos a leer número uno, la esperanza viva del nuevo nacimiento nos da seguridad de salvación porque es que tú y yo como creyentes vivimos confiados en Cristo y que aún cuando sabemos que algún día todos vamos a partir a la presencia de Dios porque no estamos temerosos en incertidumbre, porque no estamos deprimidos, afligidos no es algo que nos provoque ansiedad, ¿por qué? porque tenemos esta certeza que el haber nacido de nuevo nos da seguridad de salvación en Cristo Jesús y te voy a invitar a que leas ahí junto conmigo hermano, hermana, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación ¿qué es la esperanza viva, iglesia? ¿por qué titulamos este sermón una esperanza viva? ¿a qué se refiere Pedro cuando escribe acerca de... bueno, esta versión menciona, vivimos con una gran expectación Reina Valera menciona una esperanza viva ¿pero a qué se refiere esto de esperanza viva? ¿cuál es esa esperanza? ¿a qué se refiere que está viva? ¿por qué no menciona otro calificativo? la esperanza en la Biblia no es una ilusión no es como decir, ah, yo espero que algún día Dios sobre así como que puede que pase, puede que no pase cuando nosotros en nuestro contexto y en nuestro idioma mencionamos la palabra esperanza suena como algo que esperamos que pero que puede ser como una ilusión puede ser que eso que anhelamos suceda pero también puede que no suceda eso es en nuestro contexto pero en el contexto bíblico la palabra esperanza significa una certeza algo que va a acontecer o que está aconteciendo con seguridad no es una ilusión no es algo que esperamos y que decimos pues puede ser que suceda, puede ser que no pase no, 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 en la Biblia cuando hablamos de la esperanza de Dios se refiere a que es algo ciertísimo, verdaderísimo no cabe lugar a duda de que es una realidad de que es algo firme, es una convicción certera ahora, nosotros tenemos la seguridad de que en Cristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo hemos nacido de nuevo a eso se refiere una esperanza viva a que hemos nacido de nuevo por creer en Cristo y que por lo tanto tenemos salvación es decir, nosotros no decimos pues si tenemos la salvación pero y si a la mera hora no es cierto y si morimos y quien sabe a donde vayamos no, si tú has creído en Cristo debes de tener esa certeza por la fe en el sacrificio de Jesús que tú eres salvo que naciste de nuevo y que eres salvo y que el día en el que partamos a la presencia de Dios o que físicamente muramos nos vamos a ir directamente con Dios no haber un lugar intermedio ni hay incertidumbre de quien sabe a donde voy a irme si será cierto eso de la salvación no hermanos tengamos presente si yo creí en Cristo nací de nuevo por ende o como resultado de ello soy salvo a eso se refiere la esperanza viva la certeza la seguridad que tienes de haber nacido de nuevo y por lo tanto de que eres hijo de Dios eres hija de Dios ya eres salvo ya eres salva ya no hay nada más que que puedas hacer para ganarte la salvación no Cristo ya te la dio por la fe y por el arrepentimiento en el nombre de Jesús ahora dice aquí el versículo también que leímos en la parte B es por su misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos por eso hermanos es que nosotros tenemos esa seguridad de salvación de esa certeza de que cuando partamos a la presencia cuando muramos vamos a partir directamente a la presencia de Dios porque que es lo que nos da esa seguridad que es lo que nos da esa certeza lo que hace que tengamos esa esperanza viva en nuestro espíritu lo dice aquí el texto el hecho de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos porque Cristo resucitó y venció a la muerte es que tú y yo tenemos seguridad de salvación y que sabemos que tenemos vida eterna y aunque este cuerpo algún día va a morir sabemos que tendremos esa vida eterna disfrutándola con nuestro Señor por eso es una esperanza viva descansa en la certeza en el hecho histórico en el hecho poderoso y verdaderísimo de que Cristo se levantó de entre los muertos ahora hermanos nosotros cuando pensamos en esto cuando contemplamos la gracia la salvación de Dios inmediatamente tenemos que glorificar a Dios tenemos que alabar a nuestro Señor y lo dice ahí el apóstol Pedro si nos regresamos un poquito en el versículo ese mismo versículo 3 dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo el apóstol Pedro hermanos estaba contemplando la salvación de Dios estaba contemplando la misericordia estaba contemplando la gracia la vida eterna que Cristo nos regaló al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos por eso es que Pedro no pudo hacer otra cosa más que exclamar que toda la alabanza sea para Dios que toda la gloria el reconocimiento sea para el Señor para el Padre y para Jesucristo que nos ha salvado para el Padre que levantó a Jesucristo de entre los muertos que tenemos que hacer hermanos en medio del tiempo del dolor en medio del tiempo de sufrimiento contemplar la salvación recordar que somos hijos de Dios recordar el gran amor de Cristo manifestado en la cruz y eso va a alentar tu corazón eso va a ir sanando las heridas que provocan el dolor el contemplar la cruz la cruz el contemplar el amor de Dios y vamos a exclamar lo que Pedro dijo que toda la gloria sea para el Padre todo el reconocimiento sean para Jesucristo porque por ese sacrificio en la cruz por su resurrección es que yo sé que algún día voy a estar en la gloria con el Padre Celestial nosotros hermanos al contemplar esa salvación y ver que estábamos muertos en delitos y pecados pero que por la gracia y por la misericordia el Señor nos perdonó nos limpió nos hizo sus hijos eso provoca alabanza y adoración en el corazón del pueblo de Dios por eso les decía como no exclamar lo que Pedro dijo que toda la alabanza sea para nuestro Señor que nos salvó no merecíamos ser salvos no merecíamos que el Señor muriera por nosotros nosotros merecíamos ser clavados en esa cruz cada ofensa cada golpe cada vituperación que Jesús recibió no la merecía nosotros si nos la habíamos ganado a pulso pero por su misericordia Cristo murió por nosotros y al contemplar esa obra de la cruz nuestro corazón es animado ahora versículo 4 dice y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservado en el cielo para ustedes para ti iglesia pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse al hablar de la seguridad de la salvación hermanos de la seguridad de la vida eterna que tenemos en Cristo entra a esta parte tenemos una herencia en Cristo Jesús y dice que es una herencia invaluable es decir no tiene precio no puede ser pagada con nada más que nuestro Señor Jesucristo ya la pagó con su sacrificio en la cruz pero es una herencia invaluable tú no puedes decir ah pues voy a vender mi casa y con eso voy a comprar la salvación o voy a comprar la herencia celestial no, no, no no tiene precio no se puede comprar y también es incorruptible dice aquí el apóstol Pedro ¿a qué se refiere esa herencia que dice la escritura que nosotros tenemos? es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús esa es la herencia que nosotros tenemos esa es la esperanza viva hermanos la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo ahora esta herencia tiene cualidades es una herencia dice pura es una herencia sin mancha es una herencia que no cambia ni se va a deteriorar nunca Reina Valera lo menciona como incorruptible e incontaminada e inmarcesible y dices ¿qué significa esa palabrita de inmarcesible? es una medio extraña significa que no se marchita no es como una planta una flor que en algún momento dado va a morir se va a marchitar se seca ya no sirve no, no, no en el caso de la herencia que Dios nos ha dado que es la vida eterna no se va a marchitar no tiene una fecha de caducidad no es algo que se va a echar a perder es una herencia que no cambia es una herencia que no tiene ninguna mancha que es perfecta que es pura y que no se deteriora imagínate que esperanza tan gloriosa por eso es una esperanza viva porque es una salvación perfecta que nos da seguridad que nos da confianza y una convicción firme de que en Cristo Jesús tenemos vida eterna ahora hermanos cuando yo estaba preparando este mensaje yo pensaba en las herencias que de pronto se dejan terrenalmente hablando ¿no? hay personas hermanos que se esfuerzan mucho tiempo que trabajan mucho tiempo de su vida con tal de dejarle una herencia a sus hijos es que yo he trabajado toda mi vida para dejarle una casa a mis hijos o para dejarles una cuenta en el banco o para dejarles un carro no sé cosas materiales y qué triste es ver que aún cuando una persona muere y la gente se empieza a pelear por las herencias cuando alguien deja una propiedad o una cuenta o no sé se desconocen los parientes y hemos visto hasta en las noticias algo que parece incluso gracioso pero es inverosímil no sé si ustedes vieron hace unas semanas pasaron una noticia de una persona que murió y en pleno entierro en pleno pues sí ahí en el cementerio las familias empezaron a pelear por la herencia que la persona que falleció había dejado hermanos ¿por qué pelearnos por una herencia que es corruptible? que sí se marchita una herencia que va se va a terminar que no tiene ninguna eternidad ¿por qué pelear por eso hermanos cuando nosotros como hijos de Dios dice aquí la escritura que tenemos una herencia invaluable que no se va a terminar es una herencia preciosa que es la vida eterna un regalo que Cristo ya nos ha dado esta herencia está guardada en los cielos para nosotros dice el versículo 5 es una posesión segura nadie te puede quitar esa salvación si Jesús ya te la regaló nadie te la puede quitar nadie te puede arrebatar de las manos de Dios romanos incluso hablando acerca del amor en el capítulo 8 menciona que ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús entonces toda esta herencia el amor de Dios su perdón la salvación todo esto que involucra el regalo de la vida eterna hermanos lo tenemos seguro nadie nos lo puede arrebatar ni el mismo diablo nadie nos puede quitar esto que Jesucristo nos ha regalado a través de su sacrificio en la cruz es una posesión segura eso es lo que nos provoca gozo dice en el versículo 5 por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está está lista perdón para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean esta salvación hermanos está guardada como lo vimos en los cielos pero no solamente está reservada para nosotros sino que nosotros también somos guardados por el poder de Dios de todo mal ahora dice ese versículo hasta que reciban la salvación no significa que vas a recibir la salvación hasta que mueras no 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 tú eres salvo desde el momento en el que creíste en Cristo te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesús desde ese momento ya eres salvo a qué se refiere entonces el apóstol se refiere que la salvación se habla de un tiempo pasado es decir tú eres salvo como te decía desde que creíste en Cristo tú ya eres salvo no vas a esperar a que mueras y entonces ya cuando muera voy a ver si soy salvo no 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 tú ya eres salvo desde que creíste en Cristo pero también habla de la salvación en tiempo presente es decir tú eres salvo ahorita y Dios te está santificando está obrando en tu vida te está transformando a la imagen de Cristo y también se refiere a la salvación en el futuro el momento en el que Cristo va a regresar por nosotros y entonces vamos a ser glorificados entonces la salvación se refiere a que eres salvo desde que creíste eres salvo ahorita en el presente y esa salvación va a obrar en el futuro que Cristo va a venir por nosotros por eso estamos esperando nuestro salvador a que regrese por su iglesia y sabemos que algún día seremos glorificados no sabemos cómo va a suceder pero la escritura dice que vamos a ser glorificados a eso se refiere hasta que reciban la salvación no es algo futuro que hasta que mueras lo vas a ver no, no, no repito es algo que ya es presente tú eres salvo y por eso estamos esperando la venida de Cristo amén entonces punto número uno la esperanza del nuevo nacimiento nos da seguridad de salvación tú eres salvo sabemos que esa herencia que nos ha dado esa esperanza viva de herencia que Dios nos ha dado es una herencia incorruptible no tiene mancha es pura es algo que no se va a degradar que no se deteriora tenemos seguridad de salvación en Cristo y eso nos hace estar seguros totalmente tener la convicción hermanos de que el día en que nosotros muramos físicamente vamos a partir directamente a la presencia de Dios número dos la esperanza viva del nuevo nacimiento nos da gozo en el presente necesitamos gozo ahorita en el presente hermanos por supuesto que sí necesitamos paz ahorita en este presente que estamos viviendo por supuesto que sí y este pasaje nos dice que es una realidad la esperanza viva del nuevo nacimiento nos da gozo ahorita versículo 6 así que alegrense de verdad les espero una alegría inmensa aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve la esperanza viva la esperanza que Cristo nos ha dado esa certeza de salvación en Cristo Jesús y el saber que un día nos encontraremos cara a cara con nuestro Salvador esa esperanza nos capacita hermanos para regocijarnos aun cuando pasemos momentos difíciles dice aquí el apóstol Pedro en el versículo que acabamos de leer así que alégrate alégrate si tú entiendes que ya eres salvo entiendes el amor el sacrificio de Cristo entiendes la salvación gloriosa que Dios te ha dado la herencia que te espera en los cielos regocijate alégrate va a venir una alegría inmensa dice aquí el apóstol si van a tener que pasar por momentos difíciles si van a tener que pasar por momentos de sufrimiento recordemos que esta carta lo dijimos al inicio fue escrita en un contexto en donde vendría una persecución encarnizada en contra de la iglesia entonces dice el apóstol si vas a tener que padecer iglesia pero el contemplar la cruz el contemplar la salvación te lleva a tener gozo aun en medio de las circunstancias adversas esto nos hace ver que el gozo de los hijos de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean hermanos aunque esas circunstancias nos traigan dolor sufrimiento no entendamos muchas veces el propósito de lo que está sucediendo y nos duele el corazón a pesar de eso el gozo no puede disminuir el gozo no tiene que quitarse de nuestras vidas el sabernos salvos el tener esa certeza de la herencia que tenemos en Cristo Jesús nos hace tener gozo nos hace tener regocijo eso no quiere decir que no vamos a llorar eso no quiere decir que no vamos a pasar por un tiempo de duelo no no, no, no somos humanos y por supuesto que nos duelen las pérdidas por supuesto que nos duelen las cosas que nos hacen sufrir las situaciones difíciles claro que sí todos lloramos todos nos dolemos todos nos enfermamos hemos perdido seres amados claro que sí pero hermanos el gozo de Dios nos va a ayudar a ser fortalecidos es lo que nos va a animar ese gozo está arraigado en la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús cuando miramos a Cristo cuando recordamos su resurrección recordamos lo que Él hizo por nosotros eso provoca gozo versículo 7 estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo las pruebas tienen un propósito hermanos tienen un propósito específico que bueno solamente Dios sabe cuál es el motivo por el cual permite que pasemos por el sufrimiento pero en general hermanos yo observo aquí dos propósitos que tienen las pruebas dice que es necesario que las pruebas vengan que nuestra fe sea probada que nuestra fe sea purificada así como se purifica el oro dice aquí el apóstol y el oro no se purifica solamente pasándole un trapito limpiándolo no 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 dice que es necesario que el oro sea pasado por el fuego sea sometido a altas temperaturas para que todas las impurezas que tiene sean quitadas y solamente que quede el oro puro y es valioso de la misma fe nuestra fe tiene que ser probada tiene que ser pasada por momentos difíciles complicados incluso dolorosos y dice aquí el apóstol que hay dos propósitos por el cual nuestra fe es probada es pasada por el fuego y en primer lugar es que sea purificada que sea una fe genuina que sea una fe libre de impurezas que tú te puedas parar delante del Señor y decir Señor yo te amo yo creo en ti yo creo a tus promesas yo tengo la seguridad en ti Señor y hay una esperanza viva no por lo que he escuchado sino porque lo he vivido lo he experimentado porque he visto tu fidelidad he visto tu poder en mi vida es una fe pura y también fortalece nuestra fe las circunstancias difíciles fortalece nuestra fe ¿cómo vamos a saber hermanos que Dios consuela si no pasamos por momentos difíciles? ¿cómo vamos a saber que Jehová es Jiré es nuestro proveedor si nunca nos ha faltado nada? ¿cómo vamos a saber que Dios es nuestro sanador Jehová Rafa si nosotros hermanos nunca hemos estado enfermos? ¿cómo vamos a saber que Dios es de paz es un Dios de paz si nunca hemos pasado por enfermedad? ¿cómo vamos a saber que Dios es un Dios de gozo si nunca hemos pasado por tristeza por aflicción? los momentos difíciles nos llevan a conocer más a Dios a que nuestra fe sea fortalecida y yo sé que aunque ahorita hay sufrimiento hay dolor hermanos en algún momento cuando el corazón ya haya sido restaurado y otra familia otra persona pase por esa circunstancia que tú estás pasando vas a poder llevar consuelo vas a poder hablar de ese Dios de amor de fortaleza de paz porque tú ya lo has experimentado porque no es una ilusión sino es algo que tú ya has vivido Dios ha confortado tu corazón te ha restaurado y por eso tú vas a dar testimonio de lo que Cristo puede hacer en otros corazones las pruebas nos llevan a conocer a Dios a experimentarle más es en las pruebas hermanos cuando clamamos con más fe cuando nos humillamos estaba viendo en la semana una imagen que subió un pastor a Facebook y decía que las situaciones que nos provocan dolor que nos hacen humillarnos y clamar a Dios con todo nuestro corazón no son malas sino son buenas porque nos llevan a depender más de Dios y a lo mejor no lo entendemos y decimos ¿cómo? ¿qué de bueno puede traer el que papá haya muerto el que el esposo haya muerto el que mamá ya no esté con nosotros el que esté en un hospital mi familiar mi ser querido ¿qué de bueno tiene que haya perdido el trabajo? ¿qué de bueno tiene esta situación que estoy viviendo? hermanos Dios tiene un propósito tu fe va a ser fortalecida va a ser una fe genuina y lo importante también es vas a conocer a Dios de una manera más profunda más íntima vas a experimentar en carne propia el cumplimiento de las promesas que están escritas en la palabra la fe es mucho más valiosa que el oro que ha sido purificado hermanos solo por la fe en Cristo Jesús podemos tener vida eterna por eso la fe es valiosísima es invaluable al igual que la herencia que Cristo nos ha dado una vez que nuestra fe ha sido probada y purificada dice aquí el apóstol va a recibir aprobación y va a ser una fe honrada va a ser una fe que reciba alabanza que reciba reconocimiento porque va a ser una fe pura que ya ha sido tratada ensayada por el Señor versículos 8 y 9 ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto aunque ahora no lo ven confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas nuestro gozo está basado en que podemos conocer a Cristo de manera personal dice aquí el apóstol escribiéndole a la iglesia del primer siglo le dice ustedes aman a Cristo no lo vieron físicamente el apóstol si lo había visto recordemos que fue uno de los 12 discípulos pero aquí el apóstol le está escribiendo a los demás creyentes a la iglesia le dice ustedes aman a Cristo aun cuando no lo vieron físicamente y esto nos lleva a pensar que aunque no nosotros tampoco hermanos vimos a nuestro Señor Jesucristo físicamente le podemos conocer y amar de manera personal eso es un privilegio tremendo y aquí recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 20 versículo 29 que dice bienaventurados los que no vieron pero creyeron tú eres dichoso hermano tú eres dichosa eres bienaventurada sumamente feliz iglesia porque aunque no vimos a Cristo físicamente que dice el apóstol que dice la escritura creemos en Cristo y le amamos no necesitamos verlo físicamente para amarle no necesitamos verlo clavado en la cruz para decir ay si Cristo murió por mí y creo en la salvación no hermanos por la fe que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas es que nosotros creemos en la obra de Jesús sabemos que Él es real que Él murió en la cruz pero resucitó que en Cristo tenemos vida eterna por eso es que somos bienaventurados somos mucho más dichosos que los que sí convivieron con Cristo que los discípulos que caminaron con Él que los discípulos que comieron a su lado ellos fueron dichosos sí pero nosotros dice aquí el apóstol somos mucho más dichosos tenemos mucho más felicidad y gozo ¿por qué? porque por fe es que hemos creído en todo en todo lo que tiene que ver con la salvación de Cristo en su persona y eso nos lleva a amarle a tener una relación personal con Él entonces nos gozamos porque a pesar de las pruebas a pesar de las tribulaciones a pesar del sufrimiento hermanos descansamos en la seguridad que tenemos en Cristo Jesús que Él es nuestro Salvador que en Él tenemos una esperanza viva que no perece que no caduca y esa es la herencia de la salvación y número tres hermanos la esperanza viva del nuevo nacimiento nos hace contemplar la gloria venidera versículos versículo 10 incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes aquí el apóstol Pedro hace una referencia a los escritos proféticos o las profecías mesiánicas que encontramos en el antiguo testamento en donde se hablaba porque son mesiánicas porque eran profecías en las cuales el Espíritu Santo hablaba acerca de la venida de Cristo del Mesías de sus padecimientos de su sufrimiento tal es así que encontramos en Isaías que habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová son profecías que apuntaban hacia Cristo hacia su obra redentora en la cruz y el apóstol Pedro aquí hace esa echa ese vistazo a los profetas del antiguo testamento y dice incluso los profetas quisieron saber cuando hablaron acerca de esto del Mesías de su venida acerca de esta salvación que estaba preparada para ustedes para la iglesia del primer siglo y ahora para ti y para mi amado hermano amada hermana los mismos los mismos profetas perdón quisieron investigar quisieron saber más dice bueno puse aquí también el sufrimiento de Cristo fue seguido por la gloria versículo 11 estos profetas se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu y el Espíritu de Cristo que estaban ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría versículo 12 se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo todo esto es maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas aquí el apóstol Pedro está diciendo si los profetas del Antiguo Testamento recibieron palabra el Espíritu Santo los inspiró a que escribieran acerca de la venida del Mesías pero no solamente de su venida sino de qué más dice en el versículo 11 de sus sufrimientos pero después de ese sufrimiento vendría la gloria para nuestro Señor Jesucristo esto nos da esperanza a nosotros como iglesia hermanos porque nos hace pensar que también al igual que en el caso de nuestro Señor Jesucristo después de ese sufrimiento que tú estás viviendo después de esa pérdida de ese dolor inmenso de ese quebranto en el corazón hermanos va a venir esto la palabra lo promete va a venir gloria vamos a disfrutar de una inmensa alegría hermanos dice la escritura que esta breve tribulación no se compara con el peso de la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse es algo que duele claro que causa dolor hermanos claro que pasamos por un momento doloroso muy difícil pero pensemos en esto va a ser solamente por un tiempo Dios trae consuelo Dios trae fortaleza ánimo y esto pasará hermanos y va a llegar el momento en el que el dolor la aflicción va a ser quitada y va a venir la gloria vamos a poder disfrutar de la gloria en la presencia de nuestro Señor Jesucristo esto trae ánimo las buenas nuevas del evangelio fíjate no fueron para los que las profetizaron no fueron para Isaías no fueron para Miqueas no fueron para los profetas del antiguo testamento para Jeremías para todos esos profetas no fueron para ellos quienes fueron los que recibieron las buenas noticias de salvación tú y yo por eso somos privilegiados por eso en medio del dolor podemos gozarnos porque nos sabemos amados por Dios nos sabemos salvados por la gracia de Cristo y sabemos que la gloria de Dios nos espera en su presencia regocíjate aún en medio del dolor ten paz ten confianza al meditar en esta porción de la escritura el apóstol Pedro les dio ánimo a sus lectores al anunciar que en la etapa final los cristianos recibirán gloria y no sufrimiento eso va a llegar en un momento hermanos todo este padecimiento va a terminar y lo que nos espera en Cristo por su gracia por su sacrificio y por su resurrección de la muerte nos espera gozo nos espera la gloria de Dios que hermoso va a ser cuando estemos en la presencia del Señor y nos olvidemos de lágrimas dice el libro de Apocalipsis que ya no va a haber llanto ya no va a haber lágrimas ya no va a haber dolor ya no va a existir el mar refiriéndose al dolor a la tristeza porque esas cosas dice pasaron todas las cosas serán hechas nuevas en Cristo Jesús entonces al meditar en esta esperanza viva que tenemos esa certeza de salvación y de resurrección no podemos hacer menos que glorificar a nuestro Dios porque aun siendo pecadores estando muertos en de nuestros delitos y pecados Cristo nos salvó nos perdonó contemplar esa esperanza viva de la vida eterna nos hace llenarnos de gozo porque sabemos que un día todo esto va a acabar hermanos el sufrimiento ya no existirá más en la presencia del Señor solamente vamos a disfrutar su gloria su gozo eternos permanentes en medio del dolor y de las aflicciones contempla la gloria del Señor contempla estas promesas que son verdaderísimas y regocijémonos hermanos porque sabemos que aquellos seres queridos aquellos hermanos que han fallecido ya están con el Señor y nosotros algún día también nos vamos a encontrar con ellos algún día vamos a glorificar juntos al Señor Cristo es nuestra esperanza viva y porque Jesús vive es porque nosotros viviremos cierra tus ojos hermano vamos a orar y les invitamos hermanos yo sé que lo han estado haciendo fielmente pero no soltemos a esta familia no soltemos a nuestros hermanos a nuestra hermana Alejandra Unice a Ismael no los soltemos a toda la familia de nuestro hermano Israel no los soltemos a Sergio no los soltemos en oración sigamos clamando por ellos hermanos sigamos orando por nuestro hermano Nahum por su hijo Señor gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno gracias Señor porque esta esperanza viva que hay en nosotros no es producto de nuestra imaginación esta esperanza no es una ilusión no es algo que pensamos pues quién sabe si suceda pero puede que no suceda no esta esperanza viva nos habla de esa certeza que tenemos en Cristo Jesús por tu resurrección de entre los muertos que tenemos salvación pero también que nosotros algún día resucitaremos juntamente contigo Señor este cuerpo sabemos que un día va a morir un día se va a deteriorar y va a llegar a perecer pero Señor lo glorioso es que un día tú nos vas a resucitar y porque tú vives dice la escritura es que nosotros también viviremos ayuda Señor al corazón de tu iglesia ayuda al corazón de las familias que están sufriendo que están pasando por un tiempo de duelo que están padeciendo para que a través de este pasaje Señor recuerden la esperanza viva que tenemos en Cristo y esto por supuesto nos anima provoca gozo ayúdanos Señor que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo ese gozo ese regocijo en nuestras vidas no sea menguado no sea opacado oramos Señor para que por favor traigas paz traigas consuelo traigas fortaleza al corazón de nuestros hermanos Señor Eunice de nuestro hermano Ismael de nuestra hermana Alejandra al corazón de Sergio por favor Señor bendíceles por favor anímales por favor conforta sus corazones dice la escritura Señor Jesucristo que tú veniste a sanar a los quebrantados de corazón sabemos que ellos están ahorita así quebrantados desmenuzados dice ese texto por las calamidades por esta pérdida que han tenido te pedimos que tú vengas Señor Jesucristo y vende sus heridas que vengas Espíritu Santo y traigas consuelo que quites el luto que quites esa congoja esa tristeza y traigas sobre ellos un manto de alegría por favor Señor ayúdalos fortalece los sigue fortaleciendo y animando también el corazón de nuestro hermano Nahum que falleció su esposa en diciembre ayúdalo a él a su pequeño que también estén firmes en la fe en Cristo Jesús toda la familia de nuestro hermano clemente por favor también fortalecelos atraelos a tu presencia con lazos de amor Señor y no nos acongojamos Señor no nos desesperamos no vivimos en incertidumbre porque sabemos que tú vives tú vives Señor nosotros también viviremos te damos la gloria por esta certeza esta esperanza viva en nuestro corazón y decimos lo que el apóstol Pedro exclamó al inicio de este pasaje toda la alabanza sea para el Padre toda la alabanza sea para el Hijo todo el reconocimiento y la adoración sean para ti porque nos has dado vida eterna y en ti nos espera una herencia incorruptible una herencia Señor que no se deteriora gracias porque nos guardas te alabamos y te bendecimos te damos toda la gloria en el nombre de Jesús y en comunión con tu espíritu gracias mi Dios amén hermanos y pues sigamos orando por toda la iglesia gracias hermanos aquí hermanos vamos a despedirnos vamos a hacer una oración final pero no sin antes de motivarles para que podamos tener tiempos de ofrendas ahí al final de la transmisión va a aparecer el logo de la iglesia va a aparecer ahí el número de cuenta al cual nosotros podemos hacer nuestros depósitos si usted no puede venir directamente a la iglesia por favor apóyenos enviando sus ofrendas y sus diezmos a este número de cuenta algo que yo quería platicar con nuestra iglesia y lo quiero hacer por este medio es que a veces cuando hay hermanos que son muy fieles muchos nos confiamos usan la palabra echar concha usamos concha cuando vemos que ya hay alguien que sirve cuando vemos que ya hay alguien que está haciendo algo los demás ya no hacemos nada porque pensamos que ya no deberíamos que esa necesidad ya está cubierta pero desafortunadamente hermanos cuando suceden cosas como las que pasó con nuestro hermano Ira cuando una persona que sirve que está deja un hueco muy grande entonces yo les decía el día de ayer cuando hicimos la transmisión especial por nuestro hermano Ira que pues ahora necesitamos él estaba a cargo de un grupo de servicio necesitamos quien se haga cargo de ese grupo de servicio necesitamos quien se haga cargo del grupo de matrimonios necesitamos más predicadores ya mi hermana Esperancita nos hace el favor hermano Ira era uno de nuestros apoyos pero necesitan levantarse más predicadores y algo que yo quiero decirte sincera y honestamente es que el hermano Ira también era un apoyo económico muy grande para la iglesia una persona de los que cada 15 hacía el depósito de su de su diezmo entonces eso va a ser un golpe para la economía de nuestra iglesia y por qué por qué me atrevo a decir esto hermano porque me refiero a eso hacemos concha hacemos concha yo si veía que la ofrenda no salía muy bien dentro de nuestra iglesia pues yo regularmente decía pues no importa el hermano Ira va a ser su su depósito de su diezmo y entonces no decíamos nada pero lamentablemente mal acostumbramos a la iglesia y la iglesia no sabe de las necesidades que hay entonces ahora es cuando nos estamos viendo las cosas la situación apretada en la semana tuvimos algunos problemas para juntar el dinero para pagar el internet imagínate son solo seiscientos pesos y creo que nuestra iglesia es aproximadamente de ciento cincuenta personas y si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra aportación la verdad no habría problemas en cuanto a pagar internet en cuanto a sueldos de las personas que trabajan de tiempo completo en nuestra congregación no lo había hecho antes porque es un asunto que la verdad me incomoda porque no quiero que la iglesia piense que necesitamos o que yo quiero explotar o buscar dinero absolutamente no pero hay necesidades ahora si hay necesidades nuestro hermano era un gran sostén un gran apoyo y pues ahora le toca a la iglesia cumplir con sus responsabilidades sea mucho sea poco con lo que cada uno de nosotros aportemos imagínate si cada uno de nosotros nuestro diezmo es de cincuenta de diez pesos y somos ciento cincuenta personas pues perfectamente se junta el dinero para la transmisión para los gastos de la iglesia y para el diezmo de tu servidor bien entonces me atrevo ahora si decirlo ¿por qué? pues porque viene un bebé en camino tenemos que pagar las consultas con el gineco nos salen aproximadamente en quinientos pesos fíjate entonces más los medicamentos una vez le mandaba a mi esposita un medicamento que costaba cuatrocientos cincuenta casi quinientos pesos y ahí no hay de decir sabes que pues no tengo tiene que hacerse y tenemos que suplir las necesidades ahorita del embarazo y cuando nazca el bebé pues obviamente del bebé entonces yo hablo con la iglesia soy honesto ¿por qué? porque la iglesia si quiere la iglesia seguir teniendo un pastor de tiempo completo pues tiene que hacerse responsable de los ministros que están haciendo tiempo completo de lo contrario pues entonces el ministro tiene que buscar un trabajo para poder suplir las necesidades de su hogar entonces de ustedes depende queridos hermanos yo se los dejo abro mi corazón honestamente para que usted lo sepa y bueno a lo mejor si usted no sabe cuáles son los beneficios del pastor de tiempo completo este mes hemos bueno desde diciembre hemos estado teniendo muchísimo muchísimo trabajo las personas a lo mejor que no tienen problemas pues a lo mejor dicen no pues a mí no me han visitado bueno gracias a Dios porque no tienes la necesidad de que te visitemos o de que te hablemos pero cuando nuestra hermana ya mencionó ahorita mi hermana Esperancita cuando nuestra hermana Karen partió a la presencia del señor pues era estar ahí con la familia atenderlos hablarles este inclusive pues fuimos ahí estuvimos el culto de coronación con ella este con nuestro hermano Clemente nuestros hermanos que ayudaron ahí este y ahora con nuestro hermano ir a este poder hablar poder estar al pendiente de cada uno de nuestros hermanos que lo hacemos todos los días claro con la gente que lo requiere porque estar diariamente atendiendo a 150 personas es muy difícil pero esa es nuestra labor esa es nuestra chamba que estas transmisiones salgan lo mejor posible que podamos tener ya los ministerios trabajando de la mejor manera y bueno pues estamos para servirte que Dios te bendiga ahí te dejamos el este el logo de la iglesia con el este el número de cuenta de la iglesia que Dios te bendiga nos vemos si Dios permite la siguiente semana recuerda que mañana tenemos ano el martes tenemos un tiempo de oración a las 7 de la noche miércoles pues tenemos una reunión de vencedores que más adelante te voy a hablar de esto que es que es vencedores y el jueves a las 8 de la noche estamos con nuestro hermano el pastor Garrett de los Estados Unidos nos está dando un estudio de hechos vale entonces conéctate Dios te bendiga gracias 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 gracias